hola amigos bienvenidos un nuevo vídeo yo soy dante y bueno en esta ocasión les quería mostrar mi primera legendaria nivel 3 que ya hace un tiempo que él había mejorado y bueno no había tenido casi tiempo de subirlo y bueno también he subido al nivel 12 ya estoy a un nivel de estar al máximo y bueno vamos a probar acá en partidas 2 contra 2 porque ahora mismo no no quiero arriesgarme a perder trofeos tendré que jugar algún día pero no quiero jugar ahora y bueno vamos a ver cómo nos va bueno un maso un maso que vamos a acertar esto aquí vamos a joder abandonado bueno esta partida ya es caso perdido bueno aguantarme un poco a ver si si regresa joder esto esto apesta joder se ha vuelto a conectar pero no parece no parece querer jugar bueno esta esta partida ya es caso perdido bueno vamos a darle otra a ver cómo cómo nos va jugaría normal pero no quiero bajar trofeos vamos a ver vamos a ver el maso no es que esté tan mal tampoco bárbaros de élite al máximo esto ya está es algo extremo bueno espero que mi compañero tenga para defender Bueno, mal comienzo Mal comienzo para Vamos a ver si hacemos algo aquí Bueno Yo no me rindo hasta Hasta no ver Que el tiempo se acabe ¡Vamos! muy buena movida esta bueno nos tienen acorralados pero joder esta vez si perdimos bueno nada espero tener más suerte en la próxima y bueno me da tocar cambiar de maso vamos a ver uno con mago eléctrico vamos a poner este ya que son mis cartas preferidas y las que yo tengo a un nivel más alto bueno vamos a usarla bueno este maso está como un poco un poco raro vamos a soltar esto aquí bueno vamos a ver que se traen bueno como me lo presentí a este esto ya es batalla perdida no vamos a ponernos negativos mira como este caballero le está dando aquella torre bueno bueno se que sea una lección de vida que nunca hay que nunca hay que rendirse y bueno vamos a seguir a ver como nos va ahí viene con el gigante noble de nuevo bueno esta vez le voy a jugar con el con los bárbaros de élite bueno parece que bueno defendieron muy bien bueno vamos a soltarle esto acá bueno esto bueno ya ganamos ganamos esta esta partida bueno esta fue una mega troleada bueno vamos a jugar otra otra partida bueno vamos a darle bueno voy a empezar con el recolector para así también darme cuenta si tiene fuego etcétera digo fuego no misil misil y si es eso mismo el fantasma real no vamos a ver que tal bueno yo pensaba jugar eso mismo bueno no tiene mega caballero eso ya era medio de esperarse bueno vamos a soltar esto acá eso es no 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 joder le ha dado la torre bueno vamos a soltar esto acá bueno estos chicos tienen un problema y es que no 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 se deciden a quién atacar a qué torre atacar y bueno a mí me ha pasado muchas muchas veces así que que he intentado atacar otra torre y bueno y he perdido el objetivo joder mira le di antes joder mira le di antes vamos a ver si 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 agarrado bueno vamos a ver mago eléctrico bueno vamos a ver mago eléctrico vamos a ver mago eléctrico con esta jugada bueno parece que hemos ganado Joder, no, 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 no Bueno, igual y Igual y esta torre está muy débil Aún podemos ganarle Vamos acá por todas Bueno Han sido trolleados No importa lo que opinen, no importa lo que vos sientas